Bueno, buenos días Luis, buenos días para toda la audiencia. Bueno, es así, en este mes de mayo se están cumpliendo 69 años de vida de la cooperativa. Bueno, es muy importante para cada uno de nosotros estar celebrando 69 años de vida de la cooperativa. Hace 69 años atrás la cooperativa nace siendo una cooperativa ganadera. Con los remates ferias, donde era allá en Ramírez, donde surge una cooperativa chica. Que hoy podemos decir, con 69 años de trayectoria, que ha podido ir sumando servicios a lo largo de todos estos años. Lo que la convierte en una cooperativa de otro nivel. La cooperativa nace siendo ganadera, con las ferias remates. Después arranca con una planta de acopio de granos ahí en Ramírez. Y bueno, después a lo largo de los años se va cambiando más que nada hacia la zona norte, donde hoy estamos ubicados nosotros. Y bueno, puedo contar la historia de los casi 12 años que llevo dentro de la cooperativa, siempre desempeñando mi puesto en esta zona. Así que bueno, es para todos nosotros un orgullo poder estar acá y poder estar celebrando esto. El trabajo en esta zona, creo que a pesar de las dificultades, como vos decís, se viene desarrollando muy bien. La pandemia, sin lugar a dudas, nos ha afectado a todos. Creo que indistintamente a la actividad en la que estemos afectados, sean productivas o sean de necesidad o no, como las consideren, a todos nos ha afectado. Porque nos ha afectado en la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, gracias a Dios en la cooperativa hemos podido seguir trabajando porque la producción no se detiene, el campo tampoco se detiene, los productores y el país necesitan de la producción. Así que se sigue produciendo, se sigue trabajando, se sigue sembrando, acopiando, se siguen adelante con todas las ferias remate. Obviamente hemos tenido en estos últimos tiempos que adaptarnos a todos los medios virtuales para poder desarrollar las actividades. Pero bueno, creo que se ha podido llevar adelante con normalidad. En cuanto a las sucursales en las que desenvuelvo mi puesto, creo que también hemos podido trabajar con normalidad. Un poco al principio, cuando surge esto de la pandemia, hemos tenido que restringir un poco la atención presencial o tener un poco más de protocolos. Pero a lo largo del tiempo, creo que como todos nos hemos ido acostumbrando y hemos ido aprendiendo a convivir con esta situación de pandemia. Y hemos podido flexibilizar esa atención presencial con todos los protocolos de sanidad correspondientes. Obviamente que la cooperativa propone herramientas electrónicas o virtuales como la aplicación o las consultas por web. Que eso también hace, no es cierto, que el productor tenga que concurrir menos a la cooperativa. Pero sin lugar a duda que el contacto presencial con el productor siempre es importante. El productor lo necesita y nosotros también. Así que bueno, aquí estamos dispuestos a todo lo que se necesita y a lo que haga falta. Y por supuesto, llevando adelante todo lo que el productor demande, digamos. Miguel, hablamos un poquito de Pueblo Urugo, la planta. ¿Qué tipo de actividades están realizándose allí? Inversiones que se han hecho y muy importantes. Servicios que cumplen para el productor y para el vecino de la región. Sí, Luis. Ahí en Brugo se está haciendo una reciente inversión de unos 65 millones de pesos. Que es la construcción de dos silos nuevos con una capacidad de almacenamiento de 9.000 toneladas. Lo que lleva a la planta a tener una capacidad de acopio entre 27.000 y 28.000 toneladas. Eso es muy importante para la cooperativa. Es muy importante para la planta de Brugo. Porque hace que el productor pueda estar bien atendido al momento de poder entregar su cosecha. De poder entregar su producción. Yo creo que la actividad del acopio de grano en Brugo tiene un fuerte, que es el puerto. Lo que hace que el productor pueda depositar sus granos ahí. Y al ser transportado hacia Rosario por medios barcasero, cuenta con una disminución en ese flete de transporte. Es muy importante lo que lo ha convertido en un lugar estratégico para la cooperativa, por así decirlo. Aparte de eso, bueno, la cooperativa siempre está apostando, invirtiendo, como lo hace en todos los lugares de la cooperativa. Pero en Brugo especialmente en todos los servicios que la cooperativa tiene. La prestación de insumos, la prestación del servicio de combustible, el fertilizante a granel, todo lo que es repuestos y lubricante. Creo que se ha podido apostar a todos los servicios que la cooperativa tiene en ese lugar. Yo creo que eso ha sido muy importante. También se ha hecho una inversión en un sistema de aspiración de polvillo. que ha sido muy importante para la cooperativa en ese lugar. Y bueno, ahora con esta reciente inversión, creo que va a ser un gran cambio y una forma de estar, diría yo, más cerca del productor. Bien, y esta capacidad entre estas miles de toneladas que amplían 25, 26 mil toneladas para el acopio en forma general. ¿Creen que, bueno, esa es una capacidad importante? ¿Se llega a cumplir con toda la entrega de los productores para que resguarden allí el cereal? Sí, efectivamente. A ver, si vos me preguntás el acopio general, no es suficiente ese almacenamiento. En una campaña la planta necesita tener una rotación a través de las barcazas, porque el acopio en una campaña gruesa, que es lo que estamos atravesando ahora, llamémosle maíz y soja, que son los cultivos que se reciben en brugo, la cantidad de toneladas es mayor, ¿no? Entre maíz y soja tenemos que hablar entre 45 mil y 50 mil toneladas entre los dos granos. O sea, la planta necesita tener una rotación. Lo que se quiere lograr con la capacidad de almacenamiento es poder tener el espacio suficiente para el recibo de la producción en el momento en el que el productor lo esté cosechando y lo necesite depositar en la cooperativa, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Barcazas de dónde vienen? ¿Van hasta Rosario? ¿Cómo impacta nuevamente la bajante a río que se está produciendo, Miguel? Bueno, eso es un impacto importante, ¿no? Yo creo que, bueno, la barcaza o el convoy que viene a brugo es un remolcador de bandera argentina que hace cabotaje en el río, pero siempre dentro de, digamos, de interno, ¿no? Cuando digo cabotaje, digamos, movimiento interno. Bueno, la bajante del río sí afectó. Nosotros puntualmente en nuestro puerto tenemos un calado natural del río que no nos limita la carga, digamos. Con esta bajante que hoy tenemos podemos cargar tranquilamente la capacidad total del convoy. Pero sí, a la hora de la navegación, el remolcador tiene pasos críticos suponiendo desde Brugo hacia Rosario donde necesita tener menos calado para poder pasar. De igual manera, nosotros recientemente hemos hecho un embarque muy importante y eso lo quiero destacar. Hace unos 10, 15 días se realizó un embarque de aproximadamente 22.000 toneladas donde pudimos cargar casi a carga completa el convoy. O sea, el calado menor que se hizo fue justamente por estos pasos estrechos que tiene el remolcador a la hora de la navegación, pero sí en el puerto lo podemos hacer sin normalidad. Ese ha sido un embarque para distinguir y muy importante para la cooperativa porque no hemos cargado antes un volumen como ese. Estuvo comprendido por 7.500 toneladas de maíz. El resto se cargó soja y lo hemos cargado en un tiempo récord. Tres días con 13 horas para cargar las 22.000 toneladas que fueron nueve barcazas totales. Lo que, bueno, para nosotros también es un orgullo porque es parte del trabajo que realizamos a diario y también poder convertirnos en uno de los puertos con mayor ritmo de carga en nuestra zona, sobre el río Paraná. O sea, es muy importante para nosotros, muy importante para la cooperativa. Nosotros, obviamente, con el puerto de Brugo queremos prestar a todos nuestros clientes y asociados de nuestro puerto el mejor servicio. Y uno de los mejores servicios, bueno, tener un buen ritmo de carga permite también tener un mejor precio por tonelada a la hora de transportar hacia Rosario. Y eso es muy importante porque no es solo importante para la cooperativa sino para el cliente o el asociado que deposita sus granos en la cooperativa en el puerto de Brugo. ¿Cómo impacta económicamente en la localidad, Miguel, la empresa y con todos los productores allí, vecinos que son muchísimos seguramente, que trabajan con ustedes? Bueno, yo creo que el impacto es muy bueno porque esta actividad conlleva al movimiento de otras actividades. El espectro productivo de Brugo es muy amplio, la zona productiva es muy amplia. Hay una zona agrícola, ganadera, tambera, muy importante que los productores convergen en Brugo para la obtención de los servicios, ¿no? Llámese la compra de los insumos, del alimento balanceado, el acopio de grano y todo eso hace que el impacto económico en la localidad sea muy bueno, ¿no? Por la concurrencia que hay a la hora de, bueno, los productores que se acercan, los transportistas al momento de la cosecha. Hay una concurrencia importante de gente de afuera que está moviéndose en el pueblo, lo que hace que el pueblo mismo, el pueblo de Brugo, tenga un impacto económico muy bueno, ¿no? Bien, Miguel, bueno, desde Pueblo de Brugo nosotros vamos aquí hasta Asencan, comentanos un poco cómo se está trabajando. Esto tiene que ver un poco con el hombre de campo, con el cereal, pero también sumado a esto, a una importante casa comercial que está aquí instalada, que es prácticamente nueve, que también está bajo tu órbita. Sí, exactamente. Bueno, aquí en la planta de Asencan hace apenas un año y medio que estoy desempeñando mis funciones, pero bueno, se está llevando adelante bien. Yo creo que la actividad de este lugar se está llevando adelante como se desea. Por ahí, bueno, cada lugar, cada unidad de negocio que tiene la cooperativa es diferente. Es diferente por el lugar, es diferente por sus productores, por sus asociados. Haciendo referencia al salón comercial, el salón comercial en el mes de julio va a tener dos años de vida. Creo que fue también una forma de apostar de la cooperativa en este lugar, de prestar un servicio más distinguido para los clientes, los asociados y para la comunidad de Asencan en términos generales. El salón tiene los rubros de corralón, ferreterías, lubricantes, bulonerías, toda la parte de electrodoméstico. También está funcionando la veterinaria, que eso sin lugar a duda apunta más que nada al productor, pero la comunidad en términos generales hace uso también de estos servicios, que para la cooperativa también es importante, porque como cooperativa tener presencia con la comunidad creo que hace valer también un poco los valores cooperativos. Así que bueno, yo creo que ha sido o viene siendo hoy día, a pesar de las dificultades que se han tenido, viene siendo un año positivo para esta unidad de negocio de Asencan. La gente está poniendo confianza en la cooperativa. Creo yo que a pesar de las condiciones climáticas adversas que se tuvo, que bueno, esto no solo afecta a la unidad de negocio de Asencan, también a la de Brugo y ni hablar a las otras unidades de negocio de la cooperativa en otros puntos de la provincia, donde la lluvia fue mucho menor. Pero desenvolviéndonos acá en esta zona, yo creo que los niveles de acopio que se vienen teniendo son muy buenos, están muy próximos a los del año anterior, considerando que este año hemos tenido adversidades climáticas, en ciertos momentos, por ejemplo, hablando de la soja, tuvo momentos muy críticos por falta de lluvia. Y bueno, el desarrollo del cultivo de sorgo fue muy bueno, pero bueno, este año hubo una particularidad de ataques de un insecto, que lo hizo que sus rendimientos fueran menores. Pero bueno, a pesar de todo eso, que todos los años son distintos, yo creo que el desarrollo de la actividad económica, comercial, productiva de esta unidad de negocio viene siendo positiva. Sin lugar a duda, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de nosotros, de todo el equipo de trabajo de esta unidad de negocio de ASENC, han puesto al servicio del productor para poder brindar el mejor servicio y a disposición de lo que nuestros clientes y asociados necesitan. Bien, por último, mirando hacia el futuro, Miguel, sabemos de que siempre la cooperativa ha mirado en distintas épocas, las vuelas no tan buenas, pero siempre mirando hacia el futuro. ¿Qué se puede adelantar si hay algunos proyectos que tienen que ver con la ganadera? Bueno, sin lugar a dudas la cooperativa está permanentemente mirando al futuro, debemos mirar al futuro, debemos, la cooperativa siempre ha estado a la altura de lo que el productor demanda y creo que nuestra mirada hacia el futuro tiene que ir por ahí, mirando lo que el productor demanda independientemente de lo que el contexto socioeconómico también demande. Yo creo que, bueno, aquí en ASENCAN se han hecho inversiones importantes en la recuperación de espacios para depósito. Se está construyendo recientemente, que está en obra, una planta nueva para la distribución de fertilizante a granel. Y en la unidad de negocio de Brugo, como mencioné anteriormente, está la construcción de los dos silos nuevos para aumentar la capacidad de acopio y también tenemos proyectado la construcción de un salón comercial como el que mencionábamos recién aquí en la unidad de negocio de ASENCAN. Y, bueno, algunos que otros proyectos en carpeta siempre hay, ¿no? Pero siempre pensando en términos generales en prestar un mejor servicio a nuestros asociados, a nuestros clientes, que sin ellos la cooperativa no pudiese existir, sin productores no habría cooperativa. Por ende, yo creo que la mirada hacia el futuro de la cooperativa tiene que ser puesta en lo que el productor demande. De hecho, 69 años no son pocos, ¿no? Para el permanente ir para adelante trayectoria y la responsabilidad, el cumplimiento del servicio que ha demostrado en estos largos 69 años y que, bueno, esté en estas condiciones y que mire al futuro, evidentemente han estado siempre acompañados por los productores. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo creo que celebrar hoy 69 años de vida es un orgullo, un orgullo para quienes crearon la cooperativa, para quienes la vienen siguiendo, para los dirigentes, consejeros, gerentes que han ido pasando a lo largo de todos estos años y para nosotros quienes tenemos menos años acá, es muy importante saber de esta actividad que desarrolla la cooperativa y formar parte de ella, ¿no? Para nosotros es un orgullo formar parte de esto. Bien, imagino, bueno, se nota el sentido de pertenencia que tenés con la empresa, Miguel, de eso se trata, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sentirse parte de la cooperativa es lo más importante para poder venir y desempeñar sus funciones, sus tareas, con el empeño y con el entusiasmo que lo demanda, ¿no? Y también poder, ¿por qué no decirlo, no? Poder disfrutar de lo que uno hace, de lo que uno le gusta y de lo que uno siente. Por lo tanto, creo que con esos valores se ha venido llevando adelante esta cooperativa en estos 69 años, como vos decís. Muchas felicidades, Miguel. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por tu visita y por estar siempre presente en la cooperativa.